Si sabes que haces el rando mirándote, tengo que hablar contigo Y que tu mirada es mamá llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el mamá y yo llueve en metal, me voy a sacarlo, voy al mandor, va Solo con pasarlo se saldrá el pulso, ya, ya, ya Cabe dando guante más de no normal, cuando me sentí no va viviendo mal Que te oculte palo sin ningún apuro Despacito, quiero hacer este cuero despacito, nunca que te digo pues hasta el oído Deja que te explico, yo estás conmigo Despacito, quiero hacer este cuero despacito, no lavaré con todo el laberinto Más tarde, tú eres un sudo manuscrito Quiero que le lea tu piel, lo es el salento rimo, que el estrés de mi boca, tu sergares va bonito Si sabes que pesares son hasta el peligro, hasta el bucán tu escrito Más tarde, tú eres un sudo manuscrito, no lavaré con todo el laberinto Más tarde, tú eres un sudo manuscrito, no lavaré con todo el laberinto Más tarde, tú eres un sudo manuscrito con todo el laberinto V***** No, no, me sentí no�, no lavaré con todo el laberinto ¡Gracias por ver el video! ¡Despacito! ¡Despacito! Gracias.